Saca Peñarol, va para Arezzo, descargó por la derecha la Quintana, está Bel, centro, saca la pelota Noguera, tremendo el trabajo de Noguera Nacional y en el fondo, va a buscar la pelota Peñarol, otra vez la domina Menose, Menose para el Seba Rodríguez, lo quiere ganar Peñarol, la pide Cristóforo, va Cristóforo, toca la pelota para Arezzo, para Cristóforo, bien, a la derecha Milán, centro, la dejan, Méndez, gol Kevin, gol! Gol de Peñarol Kevin, Kevin Méndez, Kevin Méndez, Kevin, Peñarol nomás, una jugada bárbara por la punta derecha, lo buscaba Peñarol, el centro atrás y Kevin, Kevin Méndez apareció por el medio a los 33 minutos para poner la apertura del partido, Peñarol que lo ninó, vamos Peñarol! Peñarol uno, Nacional cero, Kevin Méndez, vamos, así te quiero Carbonero Tato! Evidentemente acertó Arias, yo lo hubiera sacado a Kevin Méndez, mirá lo que son las cosas, ¿no? Pero la jugada vino por derecha y se terminó por izquierda como tenía que ser, pero también distrajo mucho las marcas Abel Hernández Pelota que busca verla, peinó, le van a sacar, devuelve del fondo Montiel, vamos Peñarol, otra vez la pelota arriba, va por el sector izquierdo, se queda con ese útil Federico Martínez, va Federico Martínez, maniobró Martínez, le van a sacar, recoge por el medio otra vez el equipo anticolor, va al centro, marca bien Coelho, va para Abel, la busca, la perdió, la sacó Diego Rodríguez, vamos, 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 bien Lucas, saca la pelota Lucas, la busca por allí Sebastián Rodríguez, va corriendo Rodríguez, trata de cerrar el sector izquierdo, Federico Martínez se volcó a la derecha, vino para Diego Rodríguez, se tira al Ceba, marca al Ceba, quita Peñarol, saca bien, va para Abel, Abel para Lucas, arranca por afuera Peñarol, escapó, el cachete, ahí está, lo tiene, trata de escapar, el remate, gol, la Quintana, gol, 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 de Peñarol, el Nacho, la Quintana, el Nacho, la Quintana, apareció, la Quintana, el que dice que juegan el verano nomás, estamos en otoño, y aparece la Quintana, el de los clásicos amistosos, ahí lo tenés, a la Quintana, apareció Kevin Méndez, ahora la Quintana, lo merece Peñarol 2, Nacional 0, se terminan los mitos, se terminan los invictos, gana el campeón del siglo, gana el padre del fútbol uruguayo, gana el decano del fútbol uruguayo, acá en el campeón del siglo, manda Peñarol, con más de 40.000 personas, Peñarol no, dejó parada, no dejó desilusionada a su público, por el contrario, lo hace gritar, lo hace festejar, la alegría es mirasol, Peñarol 2, Nacional 0, acá, acá manda, acá manda Peñarol 2, Nacional 0. Peñarol, dato, por suerte, la primera vez que llegan por izquierda y se define por derecha, siempre se daba al revés, notable jugada de Peñarol. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, Peñarol.